Y una poción de... De esta weata Si lo mato, si lo mato, si lo llego a matar Si lo llego a matar, neta por favor háganme un altar eh Háganme un altar en el que diga Kubo eres el mejor Te amo y te amare por siempre Para toda la vida ¿Sabes qué? Voy a grabar el segundo video del día de hoy Sin salirme de donde grabé El primer video, o sea, despedí el primer video en esta parte Aquí, aquí despedí el primer video ¿Y sabes qué? Voy a grabar otro ¿Por qué? Porque me da la gana Pero este va a tener un objetivo diferente O sea, en el video anterior simplemente fue jugar unas partidas normales Y ya está, o sea, no tenía nada especial Así como que, no pues, Kubo, hazte 5 Brizzly Pues no sabes, no Así que vamos a jugar unas partidas Ahorita les explico la mecánica Y pues nada, vamos a empezar con el primer video Con el segundo video del día de hoy Que si no has visto el primero Pues te recomiendo que lo veas Y si, pues acá arriba a la derecha Te va a salir una notita aquí Que le piques y te sale el primer video Si no lo has visto Y si ya lo viste, pues Pues velo otra vez No te crean, no Dale like al video Si ya le diste like, pues te quiero Y si no le has dado like, pues todavía no te quiero Hasta que le des like, te voy a querer Ya le diste like, pues ya te quiero Vamos con la primera partida Y comencemos con el video No sé qué carajos Voy a poner de objetivo En estas partidas No sé Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Y como Se han de estar preguntando ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo de esta partida? Pues sí Voy a ser el hombre Spider-Man ¿Por qué? Porque me da la gana ¿De qué? Pues pues Es que realmente no sabía Hay que usar Y pues ¿What? ¿Desde cuándo Spider-Man tiene Poderes de brincar Como Como chapulín O como conejo Madre mía ¿De qué me perdí en los vengadores? O sea Es que de hecho yo no he visto la Espérate No, 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 no No, 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 no Estos son pa' cobardes Pa' cobardes Yo me pongo la armadura Del Spider-Man Espérate Esto aquí Esto aquí Sin querer Estoy haciendo un reto ¿Sabes? ¿Y si gano una partida? Sí No, hombre No Visitas Visitas Por favor Y bueno chicos Vamos a empezar Con la primera partida Rapiña 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 Hola Hola No te veo la vida Espérate Espérate Es que el vato ya me viene Quiero ponerme La wea esta de 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 la vida De la fucking vida A ver Vente perro Vente Órale Hasta luego Crack Opciones de Damage Indicator Aquí Activado Y esto No se que sea Esto le pico aquí Le pico acá Simón Simón Aquí Hertz On Animaciones Donde Listo Simón Shidote A ver Ahora si Necesito una Su madre Su madre A la víbora A la víbora De la mano De la mano Por aquí Pueden pasar Los de adelante Corren el mochelo De atrás Y quedarán No me puedes dar Desde ahí Sabías O sea No se si estas Consciente amigo Pero no me puedes dar Desde ahí Como te llamas John Craft No me puedes dar Desde ahí El vato Esta obsesionado Con darme Sabes Oye tu Tiene una cara Un poco Peculiar No No se les hace Como que estas Un poco Visco Compañero Madre mía Me va a dejar Ir para el medio Cuanto dura El efecto Este Ah ya se me acabo Que basura De poción Team No Vale Ese vato Lo pude haber tirado Con Oh Tengo una flecha Es que necesito Cosas Sabes Espérate No agarro El cofre De abajo Verdad Madre mía Madre mía Compañero Madre mía Pero Madre mía Willy Bueno no Tú no te llamas Willy Tú te llamas John Espérate Me quedé parado Por si me estaba apuntando Con una flecha Con algo así No hay un puente Al medio Ah mira Ahí hay uno Espérate 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 Para allá Uy Que te voy Tengo miedo Que me mate Madre mía El vato El vato viene Haciendo puentes Sabes Creo que no tiene flechas Porque si no Ya me estaría Spameando Madre mía El bilingüe Sabes Y pues Pues eso Madre mía Que te tiro Es que soy malo Sabes Soy malo Malo No Lo siguiente Necesito Hacer algo con Que no tengo bloques No tengo ¿Dónde me escondo? Ah cañón Ya se fue Este vato me Como que me asusta Y luego se va A ver Compi Compi No tengo todo tu tiempo Necesito irme Para el medio Para matar Este vato va Full diamante Con espada De iron Filo 20 Sabes Y tú Tú eres feliz ¿No? Tú eres feliz Uy A ver Dame tus flechas Aquí Ponte Ponte a hacer Ese puente De ahí A ver Aquí abajo Espérate Tengo asha No No tengo Ah es que no me elegí El kit del asha Soy subnormal Pumba Ay No le di Ah mira Un asha Un ashita Hola Dime que te caes No No Neta no hay Me estás diciendo De verdad Que no hay Mira yo Voy a hacerle La La 2485 Que es irme De ese lugar Lo más pronto posible Para Conseguir Cositas En el medio Porque Oye Creo que esta es una partida OP Porque hay una Había una persona Con cosas Full diamante Sabes Y creo que Cuando son partidas Cuando son partidas Normales No tocan Cosas OP Creo No Lava 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 Y bloques Ok ok Perfecto Perfecto Vámonos pa'ca Es que tengo que jugar Estratégicamente Obviamente Porque sabes Esta armadura No cubre un carajo Sabes Es como si tuviera Un casco de cuero Sabes Madre mía Esos vatos se van a matar No No vengan los dos a por mi No sean así de mala gente Ahí está Gracias 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 Tranquilos 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 Tranquilidad Por favor Tranquilidad Yo lo tengo Todo dominado Hola No te creas No 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 te creas Tú tú Peléate con el de atrás Peléate con el Lo maté A huevos Sí Simón Simón Yo lo quería matar Lo quería matar Vete Vete para allá Te estoy diciendo tú El hombre invisible Que te vayas para allá No me digas que gané ¿Qué? ¿Me estás diciendo que gané? What the fuck O sea Nunca gané una partida Y me estás diciendo Que gané una partida Con el kit De Spiderman A huevo A huevo ¿Sabes qué? Hay otro kit De un Superman De un Superman Soy subnormal Madre mía Eso rimó ¿Sabes qué? Subnormal Superman Como que es lo mejor ¿Sabes? No Voy a elegir el mismo ¿Por qué? Porque soy especial ¿Verdad? ¿Verdad que sí? It's No sé cómo te llamas tú Así que te voy a llamar It's 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 Subnormal Simón Así te voy a llamar Esto aquí Y esto aquí Salto impulsado ¿Eh? Soy Ahora soy un conejo El señor conejo Llámenme por favor Hola Hola Mira, mira, mira No sabe la que le espera ¡Pum! Que te salto ¿Eh? Que te salto ¿Eh? Que te Este vato se va a venir todo motivado Porque hice este subnormal Se eligió el kit del Del Spiderman Pero lo que no sabe Es que tengo telarañas ¿Cómo que tengo? Escuché que alguien se cayó ¿No? Escuché What the fuck Tú ¿De dónde carajo saliste? Al carajo O sea El vato Mugre De la tierra ¿Sabes? A ver Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Y bueno, chicos Yo creo que me voy a dar Por vencido Por vencido No Voy a dar por satisfecho Con el hecho De que gané La primera partida Porque, ¿sabes? Yo no me esperaba Ganar la primera partida Digo Esta partida O sea, yo tenía en mente No, pues esta partida Madre mía Soy tonto, ¿sabes? Espérate Espérate Tiempo, tiempo, tiempo Ahí está Esta partida O sea, la primera Pensé que ¿Por qué agarro la armadura Si no me la voy a poner? ¿Por qué? Pues no sé No más, ¿verdad? Me la voy a Me voy a hacer esta partida Pues para Para hacer demostración De lo que voy a hacer En el video ¿Y qué pasó? Que gané Así que vamos A festejarlo Happy birthday to you ¿Por qué cantas la canción De cumpleaños? Pues por Que sí No más Que sí Porque sí Vamos a ir para el medio Espérate No tengo caña Pero ¿sabes qué? A mí me llaman Cubocrafter, ¿eh? Cubocrafter Hijo de su madre Hijo de su madre Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Espérate, espérate Tú no puedes llegar al medio ¿Sabías? Tú no puedes llegar al medio A ver, tú, tú, tú Compi Por favor A tu casa No Este vato va full diamante Va full diamante Y yo voy full Full desnudo ¿Sabes? A ver, espérate Tengo agua No tengo agua Pero ¿sabes qué? Sí tengo Un corazón muy grande Y una poción de De esta hueá Si lo mato Si lo mato Si lo llego a matar Si lo llego a matar Neta, por favor Háganme un altar, ¿eh? Háganme un altar En el que diga Cubo, eres el mejor Te amo Y te amaré por siempre Para toda la vida Y por todos los años De la galaxia Eterna Y suprema Porque te quiero Y te amo Hasta siempre Por siempre Te quiero Te amo A huevo L, J, K, A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, Z, W, W, X, Y, Z En el, en el, en el, en el, en el, en las letras Tú aprenderás que Uff, 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 a huevo Easy, bro Easy, easy Esperate, necesito ir para el medio Necesito agarrar los cofres de arriba Esperate, que no me anden mandando mensajes ahorita mismo Porque ando de Spider-Man Y cuando ando de Spider-Man Yo no puedo responder mensajes Estoy bien cotizado A ver, pat Uff, ay, no llegué Uno No llego Uff, pa, 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 pa Esto, 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 esto y esto Así Y luego Estoy temblando, eh Aunque no crean Estoy temblando Porque no sé cómo lo maté al primero A ver, vamos, toca Así, así, sí Y Una espada, por favor Una espada con, con filo Con, con filo Y para este No voy a decir nada Pat, 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 pat Me topo aquí Me topo aquí No tengo ni agua, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? No, en realidad sí necesito agua Necesito agua Necesito lava Y las, las telarañas hicieron un buen juego, eh Las telarañas hicieron un muy buen juego Que no me vea, que no me vea Que no me vea No me ves No me ves Ok Tranquilízate, cubo Tranquilízate, por favor Necesitas encontrar una buena espada Antes de hacer tu primera Tu Confrontación O no sé cómo se le llama Uy, que me caigo Que casi me caigo por subnormal Pat, pat, pat Que no me vea Que no me vea Que no me veas No me ves Si, si no me muevo No me ves No me está viendo No me ves No me estoy moviendo Pat, pat, si me veo Soy subnormal Pat, pat ¡No! No vengas No vengas No Los cofres han sido refiliados Ok, ok, ok Espada Oh, esto me puede ayudar Esto me puede ayudar Y sabes que me puede ayudar Esto Y sabes que más me puede ayudar Tu like Por favor, si dejas tu like Voy a ganar esta partida Wow, que sí Una espada Esta espada es buena Esta espada es buena Sí, 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 sí Creo que es Creo que es la mejor No, no estoy seguro Pero creo que podría decir Podría ser que sí Pat, esto sí Esto sí Y Y ya está, no Pat, esto no Esto sí Y Y suficiente Suficiente Esto no lo necesito, sabes Esto no necesita Cualquier Cualquier persona Pero cubo El Spiderman No lo necesita Necesito agua Ahorita sí tenía agua Aquí está Gracias Gracias por el agua Y Luego me vengo para acá Una espadita Por favor Una espadita Por favor Vamos a hacerle la misma ¿Va? Vamos a hacerle la misma La misma Pero no tengo ¿Sabes qué no tengo? No tengo tu amor No tengo tu amor Ahí contigo No tengo tu amor No tengo tu amor Necesito lava Lo único que necesito es lava No, no, no ¿Sabes qué necesito? Una vida Feliz Con Un México Con oportunidades De trabajo Y Y éxito Para los estudiantes Simón Simón, Simón, Simón No sé qué digo, eh No sé qué estoy diciendo No Es que era obsidiana ¿Se fijan? Es que era obsidiana Este vato Es rango obsidiana Y de seguro Tiene hacks Instalados En un kit De Skyward Sí Es eso Tiene un kit Que se llaman Hacks ocultos Sí, sí, sí Era súper obvio Estoy temblando Que no sé No sé cómo lo logré A ver Necesito este mapa Ok, chicos Vamos a ir a la A esta partida Vamos a ganarla No se crean Vamos a hacer el intento De De Matar A dos personas Con matar a dos personas Yo soy happy Yo soy feliz Y contento De la vida Para aquí Para aquí Para aquí Me tomo esto Me tomo esto Y me tomo Esto Espérate No, no Eso no me lo puedo tomar Va a ser Bradley Con salto Poción de salto Bueno, pues al menos Tengo título Que hice Bradley Con poción de salto ¿Sabes? Madre mía ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo De seguir grabando Este video ¿Y sabes por qué Me metí a este mapa? Espérate No, no, no Así no era Comencemos de nuevo Una, dos, tres ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo De seguir grabando Este video Se me está acabando El tiempo Badum Badum Ay, soy subnormal No me elegí el kit Pero ¿Sabes qué? Si no me elegí el kit Significa Que no me debo De poner ninguna armadura Sobres, a ver, vamos a Vamos a ir para el medio Roble ¿Qué significa roble? Madre mía Soy tonto ¿Sabes? Espérate, no, no Hay gente aquí 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 Hasta luego Una espada Por favor No Te estoy diciendo Que una espada Una espada Te estoy diciendo A ver, a ver Que te vengas perro Que te vengas Que te Ven ¿Qué? Si le estaba ganando Este vato También tiene rango obsidiana Sí, sí Tiene rango obsidiana Vaya, vaya Estamos en el primer mapa Donde gané la primera partida ¿No? ¿Casualidad? No lo creo ¿Cómo que cofres OP? No, no, no Cofres básicos Sí, sí, sí Cofres básicos Con estos Simon, Simon Simon, Simon Cofres básicos Por favor Dime que Oh, si salieron básicos A huevo A huevo, a huevo Ahora no van a tener Tanta posibilidad Ante mi poder Porque yo soy Spiderman Y, y, y Y no me quiero ir Señor Stark XD XD LOL HD 4K Simon Eh, una ¿Sabes qué? Tengo espada Pero me hace falta una caña ¿Sabes qué? Me llaman Cubocrafter ¿Otra vez? Pues sí, otra vez ¿Por qué? Pues porque me da la gana A ver, esto aquí Esto aquí Esto pongo Pim, pam Espérate, no me he puesto esto Así Uno Así Otro Y luego esto por aquí Un, dos, tres Madre mía Hasta luego, compi El que se acaba de caer Un saludo y me saludos A tu familia Sobres El vato pobrecito, ¿sabes? A ver, que me lanza una bolita de nieve En tres, dos, uno Ay, no me lanzó nada Este vato me quiere Un, dos, tres Está mariendo Uno, dos y tres Está mariendo Órale, tú Tú, 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 tú Tú vas a morir White White, ¿qué? White, Stork Te vas a morir Espérate, aquí hay uno en el medio Pero, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti No quiero saber nada de ti Madre mía A ver Tú vete Vete Vente, perro Vente, perro Vente, perro Vente Hasta luego, crack Que te A huevo ¿Cómo te quedaste? Te quedaste negro, ¿no? Antes estabas white Y ahora estabas black A la fregada Es que yo soy un colorante Madre mía ¿Qué dices? ¿Cómo soy tonto? Así que si eres nuevo No me hagas mucho caso Pero, ¿sabes qué sí me deberías ¿Sabes qué sí deberías de hacer? Suscribirte Eso sí deberías de hacer Hola Hola Tienes Tienes unas bolas En tus manos, compañero Y creo que eso sirve Para tirarme Madre mía Ok Ok Tranquilidad Tranquilidad ante todo Tranquil Te estoy diciendo que te tranquilices O te doy una flecha en la cara A ver Ay, cañón Me la esquivó Pum Toma Pum Ay Pum 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 Hasta luego, crack Te lo avisé Te lo avisé Te dije que no me anduvieras molestando Porque yo soy el Spider-Man Así que Pues nada Esto lo tiro Esto lo tiro Liro, 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 liro Lo tiro Lo Tiro Liro La Madre mía Compañero Esto lo pongo por aquí Vamos a ordenarlos el inventario En realidad solamente estoy perdiendo tiempo Para que los demás se maten Mientras que yo estoy aquí tirando cosas Como tonto Sí, sí, sí Ordenarnos las cosas Sí, sí El inventario siempre debe de estar ordenado Siempre Uh, aquí Sí, sí, sí Sí, esto lo vamos a poner aquí Y las flechas Ah, sí, sí, sí Siempre ordenado Recuerden Inventario ordenado significa que eres una persona feliz Así No, no Esto quita Esto agarra más vida Esto menos Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos para el medio Pero Antes que nada Vamos a hacer un ritual De Spider-Man ¿Cómo es un ritual de Spider-Man? Pues ni yo sé cómo se hace Así que vamos a inventarnos uno Esto aquí Esto aquí Y... 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 Esto Así Sí, sí Así se hace un ritual de Spider-Man Eh... Fallos técnicos Ahí está Y ahora Digamos Las palabras secretas Para poder tener un poder supremo en esta partida En tres En dos En uno Pate, quítate la gorra No seas irrespetuoso No me quiero ir Señor Stark Ahora sí Ya podemos ponernos las gorras Ponemos esto F1 Y ya podemos irnos Para el medio ¿Por qué? Porque los cofres han sido refiliados Así que se voy para el medio Su madre ¿Sabes? A ver Pate Aquí no tengo cofres Voy para Para agarrar los cofres De aquí del semimedio ¿Sabes? A ver Vamos para aquí Y aquí me va a tocar una espada de diamante filo 5 Bueno Más o menos Más o menos Sí, sí, sí Más o menos No, no Aquí me va a tocar una espada de hierro filo 2 5, 6 No, esto quita más Esto me pongo aquí Aquí Y ya está, ¿no? A ver Déjame me bajo por aquí Ahí está Y Esta parte Oye, la caña no rompe bloques No, ok Tenía esa duda existencial ¿Dónde está el que falta? A ver No me Una brújula Una brújula Antes de Pues es que después voy a ir para el medio Y no lo encuentro Y quién sabe qué tanta hueá Mejor agarro una brújula Que de seguro A ver, espérate Estas bolitas de nieve me hacen falta ¿What? 22 Hola Hola chaval Hola chaval No tengo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está A ver Brújula Dime dónde está Está para allá Ok Está para el medio Ok, ok, ok Perfecto Me parece estupendo Sigue estando para allá Ok, ok Vamos a ir para allá Pero Vamos a subirnos por aquí Porque si no nos subimos O sea Quien tiene la ventaja Es el que está arriba Así que vamos a ir para arriba Para tener la ventaja Ante todas Ya lo vi Ya lo vi Boludo A ver Que no me ve Que no me ve No me veas No me veas No me veas No me veo No me veo Quítate Quítate de ahí A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Tranquilos Tranquilos Tranquilidad 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 En la sala Tranquilidad En la sala Se los estoy diciendo Por favor Que tranquilidad ¿Dónde carajos está Toma 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 En la cara Vaya no Me hice acá un video todo todo guapo Y ni siquiera sabía que iba a grabar Así que si eres nuevo y te gustan estos videos Recuerda que existe Un botón de suscribirse Y existe una campanita Para que te lleguen notificaciones Así que nada chicos yo soy Cubo Gracias por verme y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo y Hasta luego si te quedaste hasta el final Pon Q Osea es que no se como ponerle Q mas Spiderman Araña Cubiraña No se como se escribe eso Pero tu pon cubiraña Y y y